Ya el sol del 25 viene asomando Ya el sol del 25 viene asomando Y su luz en el plata va reflejando Y su luz en el plata va reflejando Oigo, ya se oye la voz del cañón Hicemos al tope nuestro pabellón Y las campanas mezclan sus alborotos Al de las tianas Viva la patria, se oye, y el clamoreo Viva la patria, se oye, y el clamoreo Y se mete en la sangre, cierto hormigueo Y se mete en la sangre, cierto hormigueo Al pueblo, al gauchaje Hace entusiasmo temblar de coraje Y hasta parece Que la estatua de Belgrano Se estremeciese Al blanco y al celeste De tu bandera Al blanco y al celeste De tu bandera Contempla victoriosa La cordillera Contempla victoriosa La cordillera Pa' traerte laureles Pa' traerte laureles Cruzaron los Andes San Martín La acera Soler Y otros grandes Y ya paisanos Fueron libres los pueblos Americanos 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 Gracias.